Si un hombre se niega a pagar por las cuentas de su esposa porque ella decidió que no quiere trabajar, pero esta es la disputa. El sujeto dijo que su mujer había recibido una gran herencia y había comprado la casa para ambos y también un auto para cada uno, pero que después de eso ella decidió no trabajar más y quedarse en casa haciendo el trabajo de las mamás cuidando a su bebé. Pues el esposo afirma que no tiene por qué pagar sus gustos y caprichos como material para abordar y una membresía del gimnasio y ella dice que ha contribuido con su parte en la relación. Muchos lo tildan al detacaño, otros afirman que ella se está aprovechando porque tiene el dinero de su herencia. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que aquí cada pareja tiene sus acuerdos y creo que esos acuerdos se tienen que ir renovando y tienes que tú estar de acuerdo y en esa mesa de negociación se habla de todo. Tú pagas esto, yo pago esto. Ahora, si vemos así, yo estuve leyendo que él, el esposo, no tiene un trabajo que gana tantísimo dinero, digamos que gana un salario mínimo o normal y ella tiene el dinero de su herencia. Él está apoyando con todo lo que puede dentro de la casa, está pagando la luz, está pagando el agua, está pagando el teléfono, el internet, todo y dice para tus gastitos extras, que son tus caprichos, los caprichos de mujeres, el manicure, el gimnasio y todo. No es capricho. Eso no es capricho, eso no es capricho, necesidad. No he acabado de hablar. Es una necesidad. Yo digo que no tiene nada de malo que como mujeres, si tú tienes tu dinero, te puedas pagar esas cosas extras cuando el esposo no tiene el dinero extra. Yo creo que eso es lo más valido. Cuando no lo tiene, sí. Y lo más como que justo para una familia que quiere lo mejor para todos, ¿no? Si no lo tiene, sí. Pero los dos ganaban muy poco dinero, o sea, no tenían un suelo grande. Ganaban, pero ahora ella tiene su lanita de su... Que la usé. Tenía su lanita de su herencia. Ahora, lo que sí es importante, y a este señor no se le puede olvidar, que para mí me parece un insulto, de verdad, que mi marido me venga a decir, no, no te puedes gastar ni en tus uñas ni en tus canas. Cuando cuidas al bebé. Uno va a quitar las canas. Primero, primero eso. Pero, ¿qué tienes tu dinero? A comer mi peso en la mañana. Tú tienes tu dinero, ¿no? Sin las canas, no. No, debe de ser... Estamos hablando del caso de ella, justamente. Que gastó su dinero de la herencia. Si ella le hubiera dado la gana, se echa todo ese dinero encima. No compra la casa en la que viene junto. No le compra un carrito a él para que él ande cómodo y en un carrazo para ir a trabajar. Lo cual a mí me parece un lindo gesto de ella. Pero si a ella le hubiera dado la gana, se gasta toda esa plata. Además, tiene un bebé pequeño y quiere quedarse en casa con su bebé. Eso es muy respetable. Entonces, no me vengas a decir a mí que me puedo comprar y que no me puedo comprar porque yo tengo esta casa o tenemos esta casa familiar. ¡Aplausos! Bueno, espérate un momento. Espérate un momento. Los hombres dicen... Pero claro, porque ninguno es mi marido. No saben lo que están diciendo. Ninguno es que quiere que lo usamos bien. No te entendieron. Yo pienso que cada pareja debe llegar a sus propios acuerdos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me casé por primera vez, pues él pagaba el apartamento y eso y yo me ocupaba de la parte de... Hacia las compritas y esas cosas. Ok, ese era el acuerdo. Aquí ellos hablaron, pero lo que yo me puse a investigar un poquito más porque al principio a mí me molestó porque yo dije, bueno, pero ella puede pagarse esas cositas, ¿no? No. Pero ya veo que primero, se muere la abuelita de ella, la bebé tiene seis meses cuando se muere. Ella tiene un grado de discapacidad que eso no lo sabíamos y también su salud mental no está, digamos, que al día. Exacto. Ella se quiere quedar en la casa, pero él también se quiere quedar en la casa. ¡Ah! El problema es que el dinero del sueldo no les da con todo y eso porque aunque tuvieron una herencia, no es que es así súper millonarios, pudieron guardar un dinerito para el retiro. Entonces, yo digo, ella lo que quiere es que él le pague los materiales y las cosas. Ella se puede, si está en la casa, puede ayudar también. Claro. A lo mejor tener un trabajo desde la casa o tener un acuerdo, pero yo creo que si no ganan suficiente dinero ninguno de los dos, tienen que trabajar unidos. Por supuesto que sí, eso va a ser la mayoría de los matrimonios. Ahora, Gigi. A mí nadie me echó porras. Ahora, Gigi. Oigan, a mí nadie me echó porras y yo dije que lo pague ella. Exacto, pero fíjense. Es por la circunstancia. Es por la circunstancia que está. La mayoría de los matrimonios, esa es la verdad, terminan por problemas financieros. Y es muy triste terminar una relación por algo tan trivial como el manicure y los materiales para abordar. No es trivial. Sí es trivial. No es trivial. Sí es trivial. Es que es un marido que no me gustó del marido. Tú sabes lo que él dijo. No, yo creo que ella debe ir a recortarse a un lugar de estos. Tú sabes. Los más baratos. Sí, los más baratos. Y debe comprar la ropa. Pero quiere que luzca linda. Pero quiere que luzca linda para cuando llegue a la casa. Por eso, sí, trabaja una. Tienes tu dinerito, tú vas y te compras tu manicure, tu corte de pelo y tu lacio. Está cansado. Claro que lo podemos hacer, pero se gastó el dinerito en comprar la casa y el carro para él. Ya cambiaron las cosas hoy en día. Pero bueno.